y bienvenidos a la despedida de Mario y bueno, en el capítulo anterior perdimos a Ana Paula y nos encontramos oh Dios, y nos encontramos compañeros que están abusando de un señor en medio puente y hey, que dejes leer ok, va a jugar Javi Javi no quiere leer somos ladrones, nos necesitamos para perseguir nuestros sueños y esperanzas, aunque en tu caso creo que nos vamos a esperar a tener la bici a ti las ganas te las quitaremos con un combate porque no te queríamos robar un autógrafo de Ana Paula te quería robar un peso, pero a ver, cuéntame contra quién vamos a enfrentar nos dijeron vamos contra este cabrón a chinga, yo no me acuerdo de ese culé sí, tampoco vi el final de ese video güey, ¿por qué no ves los videos? sí los vi porque me gusta que nuestras vistas sean orgánicas mamario no me vayas a arriesgar ¿cuántas posibilidades de que algo eléctrico salga? ya tengo la tercera evolución ese idiota es muy fuerte nada más, es siniestro güey, no puedo picotazo mamario usa picotazo contra el zorro, no te lo lleves es el zorro de Nora es la zorra de Nora o lo aviento vamos a hacer chulería chulería, chulería wow wow, no hiciste nada y le dan una paliza si me matan si me matan si me matan ¿te quieres morir? después de los acontecimientos no me estoy durmiendo, carajo yo la verdad es que ahora no me estoy durmiendo porque he dormido como un bebé ojo de sable está paralizado es mentira ojo de sable nunca podría ser paralizado pues está paralizado ¿y qué viste, Elisa? ¿as que no tiene bromista? ¿cuál es su habilidad? a menos este, creo que tiene una habilidad donde no puede ser afectado por ningún estado ¿no? no sé, tú eres nuestro según yo cuando ves la mega evolución eres nuestro profesor ¿se mega evoluciona aquí? no ah, pues qué mierda Pikachu no mega evoluciona ah, sable no, Pikachu no tiene habilidad Pikachu no tiene habilidad ah, mira, Kiss My Eye es solo sinistro, creo ¿sí? ¿no es fantasma? no, es no, sí, es sinistro fantasma, ¿no? según yo, sí no puedes usar tajos ¿la en un? un brío, cabrón te está enciendo ahí aprende a leer ¿por qué no puedes ser tan con un brío? ah, porque se ve ahí y te lo canceló ya pin ni silba ¿cómo de que no? yo sí quiero ¿cómo de que no? y decirse algún que tiene que tiene una punta afiladita como los gatos ¿ah, sí? pues se llama pin ni silba ah Cobain jamita el sacrificio por una paola me cagan todos es una niña con barba le digo que entendemos le digo que entendemos a Kurt Cobain él nos va a sacar de hambre va hasta que se mete un balazo en suelo pero hasta ahorita Kurt Cobain es lastre ¿sí? nivel 12 hasta que involucione como en el 30 hasta que involucione o sea, se vuelva más retrasado a ver, déjale con aspirantes tan fuentes como tú no vamos a conseguir que sea ella la que se lleve la victoria a ver, bebé el vato de atrás ¿qué te enterarás? ¿sale qué pedo? ¿eh? el vato de ahí atrás ¿y quién es ella? ah, sí, sí la lags que le va mil gracias por tu ayuda veo que tienes ahí una poca de exceso significa que un Rotom te acompaña perfecto que te regales la bici para agradecerte que me hayas salvado menos del co... ¿la bici ahora? ajá como ya sabrás a Rotom le pirra a meterse en madres así que... le pirra le traba se te va a eliminar la bombilla y vas a poder controlar a tu bici Rotom ¿la quieres? le zurra, le caga, le espécale ¿qué haces con los brazos pesados? lo que quiero es que pruebes a montar al Rotom ¡ahora! ¡Rom! ¡Monta al Rotom! ¡Móntalo! cuando te dan cosas en los RPGs a huevo ¿no lo quieres? yo no quiero su bici, señor mamá me dijo que no me hiciera cosas extrañas no se acordaron pero señor no se andara en bici la danza de la paria mi palita en Venezuela ¿cómo es que él sabe tan rápido andar en bici? y entonces y entonces el macho alfa gira alrededor para parearse con el cubrebocas para generar más cubrebocas este es el culero que se agarró putazos en el Sam por papel de baño ya estuvo hijo ya estuvo ya valiste te quieres morir que la chingada algo brilló ahí no importa llego como señor viejo verde de Facebook hola amiga estás muy guapa con todo respeto ¿quieres un helado con todo respeto? ay Dios eres un perfecto sí pero con todo respeto con todo repaso con todo repaso con todo respeto es que estoy enamorado de ti y te me haces muy guapa no no es que violador eres tú ay ya le llamó la policía a ver con ese señor a ver con este el pegue hola guapo ¿por qué tan solo? ¿qué onda guapo? igual a que embaraza eso que ves al fondo es mi casita ahorita ok esa gigante que ves en el fondo es mi verde ay puta madre ahí estás si das un paso más te ves en el combate verga cuando la serie de Hernán me estaba de moda si das un paso más te vas a retar estás bien con tus Pokémon ¿cómo estás? sí, chinga a su madre ahora que los dos somos aspirantes con la medalla planta eso era de entrenar no seas con trozo como si no hubiera un mañana ¿cómo que ya estuvimos? se empezó a sacar fotos del mismo momento perdón, perdón, perdón el que es eléctrico veamos cómo se la gastan los dos entrenadores con una medalla de gimnasio no puedes as... no hey de veras consiguiendo tu propio personaje vamos Pikachu ocupa trujo ¿qué? hola voltio bien hecho o sea participas y aprendes que padre no quería que ocuparas trujo la caja la caja no le hizo nada pena le debía dar al culero no hizo nada y se paralizó sí ya está en esa etapa ya está se encierra escuchando Linkin Park sí, exacto es que nadie me entiende tú no me entiendes entrando viendo este compilaciones de peleas de Naruto con la música de Linkin Park atrás es que güey yo te entiendo yo sabía yo a ti te mataron a tu familia y a mí mi papá no me compró mi Game Boy odio que me está que es a pelear te odio no es una fase mamá no entiendes mis sentimientos así soy en realidad perdón a todos nuestros seguidores adolescentes que te van a desuscribir desde ahorita porque los entendemos y bajan así a 60 no mi conejito tenía una mosca en la nariz Prado güey no güey me cagas pero voy a mantener la sangre fría cállate culo acabas de enviar a tu bebé para golpearme ay no mames no es Miguel 19 le partió la madre a Cucu güey ah no ah no lo saqué ah ves para qué quieres sacar ese güey no está preparado qué repulso un diéster cómo es posible que seas más fuerte que yo si ambos tenemos la medalla planta no lo sé güey no lo sé probablemente te la regalaron el show se llama la leyenda de la perra así por lo menos a mí no me mataron a la perra no viste ese meme has mejorado mucho porque no te pudo ganarse ella el programa yo no pienso quedarme atrás esto se llama ay ten has obtenido un revivir te voy a regalar una luz vengatelo por el colo sí porque no lo podemos usar lo podríamos usar en dana paola fíjate no ya sé que no podemos me dijiste que dana paola no se podía revivir por ningún motivo sí lo sé no puede volver en modo de zombie no no puede volver no no se puede puedes llamarse dana paola el relleno podrá hacerlo dana paola 2 el regreso quería insultar a dana paola es la cosa que brilla cabrón que la chingada ya la recogió vamos a ver cuál es la pendejada que quieres ahí estaba ahí está vamos a bajar y vamos a ir a pie había otra arriba también wow una pluma pero es bella pluma bella es como luma bella como ella que es estrella a caray eso sí me interesa a javi le interesan las enfermedades de transmisión sexual a la verdad tócala tócala no 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 hay que capturar ahora no no si es la misma ruta no matarlo no hemos cambiado matarlo capturado ve tienes un pañalote es un pañalote ay ya me dijo que se iba a dar yo todo te lo tuve ay ya listo no espera es agua ok ahorita lo arreglamos déjame cambiar a tipo a tipo volador ay canon ah pero canon ah no mames pero canon sube de nivel cada vez que hace eso no no lo sé todo lo que estás haciendo no es canon ah no mames no es canon pelusa carigari pelusa de el de goz estoy bajando velocidad pero no me vas a matar en estos caprines híjole no de la segunda perforada de hecho está bien porque ese juego es muy fácil solamente a él se le podrán morir los pokémones en este juego oye está ciego desarrolla los potos fuertes de mis pokémones simón yo también simona la mona ay está bien fea desarrolla me este me llamo laura era hombre no sabía sí te creo ve chiqui chubi ¿por qué tenemos a pikachu adelante? porque ese más chido no se muere este es muy débil ¿voyaje? ¿voyaje? no me gustes este ataque oye quita tu cherubi de mí quítame tu cherubi madre y que castroso que no tengo ningún ataque eléctrico que puedas usar te explanta ¿qué? dale con tu ataque eléctrico ola trueno ¿por qué no usas la chispita? ¿por qué quieres una trueno? la chispa de ecuada cabezas aunque sea no sea tarde tan fuerte puede, puede padecer y mil tormentas este es chido a ver y es una nueva zona ¿cuál zona? no ¿cuál zona? ¿cuál zona? la cabezona la rata la rata es el primario la rata híjole su madre ¿qué no habías matado ya a todos esos? no bebé no son iguales parece que Pokémon tiene como 6 modelos es solo veneno ¿de dónde sacas tesoros? no sacas que eléctrico es lebris contra veneno es veneno nada más pues dale toques al culo ahí está golpe crítico no con todo maldita sea Javidú has besado a un hombre pero así sabroso pero rico con lengua rico así metiendo mano en la nalga con la caquita encostada cartón de chela bueno desde la última vez que vine a tu casa no wow ¿cuál casa? aquí ah espera ya no te acuerdas ya no te acuerdas yo te dije no o sea él quiere un café no seas culo pues querías explosión de ballena ahí te va la explosión de ballena la explosión de banana hola Olivia es un milagro que mi voz haya cambiado antes hablaba como un baboso que se llama Mario ahora soy yo voz varoní yo quiero ser el Berto a ver habla con oye Berto eres un señor ya viste mi panzota no entiendo por qué si soy el no villano de esta serie él no dijo nada es que le hicieron el peor moda esa panzota esto además creo que es una lección para todos como te ves mal siendo malo y además te ves mal si tragas o sea él es el malo ya lo acabas de afirmar no 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 son malos sus hábitos alimenticios wing wing yo voy a un poquito es divertido me encanta que primero criticamos a Mario de que le hace todas las voces y de pronto David es que nos agarró en curva nos agarró en curva ya viste que Leo mente ¿pa' dónde voy? no sé agarra la pokebola la pokebola la pokebola no la dio no se deja agarrar es un juego hay un pinche man ¿pa' qué sirve a ser malo? para el referee para ser más potentes los ataques llegué al mismo lugar ahí tal vez deberías de ponérselo a un Pikachu habla con la doña híjole mira nada tal vez deberías de equiparle ítems a tus Pokémon no que sean putos a ver gánate la medalla huevo pip eres aspirante ¿verdad? sabía ¿cómo lo supo? vaya vaya ojón y además recomendado por Lionel Richie en persona ¿te interesaría ir a callarme el hocico como líder de gimnasio? sí señor aquí tienes te voy a dar mi autógrafo Rihanna has recibido mi tarjeta y una nube tarjeta sin mi número telefónico mete la tarjeta en su álbum de chicas te espero en el gimnasio bebé no te tardes desayunar pues no me estoy esperando en el gimnasio igual y no hacemos es que son fit sí igual y no vamos acá te damos chingón ah mira ya ¿qué tal estuvo la de My Hero Academia? ¿cómo estuvo cuando besaste a Javi? no besa tan chido habla con la Pokébola pardante estúpida ah marita Pokébola pardante estúpida hola un regalo hola un regalo voy a cebo hola hola aquellos que desde luego la variedad bien hola bienvenido aspirante ¿quieres entrar? tienes que cambiarte antes ok y bueno nos vemos a la siguiente episodio no mames neta sí donde vamos a donde vamos a enfrentar el gimnasio de agua o lo podemos hacer ahorita no cállate la boca ah ah ¡Tarararán!